Pues resulta de que hay una historia que en Obritu Casada donde tu presionas la C, la D y la tecla más y te aparece un episodio en mala calidad de Guycarle, asi que miren, a ver, C, D, Más ¿Qué? No, te juro que no es clickbait, miren, miren, estoy, miren, estoy, miren, estoy, miren, y mire lo que va y si te va al fin te va a ser bueno completamente verdadero